Quindelo, de miércoles, me mando un texto de un juego que odio, pero bueno, voy a entrenar con engine y así que probamos. O verás, ya estoy entrenando acá, no sé si se ve el mouse o no, estoy poniendo a este lesquiano entrenando, pero otra vez voy a parar con algo nuevo, así nada de trampa. Mirá, morí 600 veces casi, por su culpa, entrenando. Y no quiero perder mucho tiempo, me da igual todo. Eh, ajá, perfecto, aún me acuerdo, bien. Safe, safe. Y me tira mucho critic, a ver. Voy a intentar que sea, me matará. Eh, Tyson. Eh, claro, claro. Me está abierto. Y Drácula no me hace nunca, así que voy a intentar con San Diego. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, ahora estamos mal. Ahí vamos, vamos. Ok. Allá, puta madre. Vamos. Allá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, tenía que ir adelante. Coño. La venganza de la manzana Puta madre Puta madre No me tengo que comer esta manzana cuando es como el más imposible del mundo Oso, oso, muy bien, muy bien Oso Ambala Vamos a hacerle Dan Dan Du Dan Dan Du El de manzana Perfecto, estoy ahí A ver No, sigo, sigo Muy bien, muy bien Ay, que cerca No importa, me estoy mejorando A ver, perfecto La checha No, muy mal No, muy mal A ver A ver A ver Ahí Allá Uy, que tengo Lo que están en la punta Puto, madre Mierda Chao, Walter Chao Está echando su dormida, son las 11 ya de la noche Es que no llego Mierda Mierda Si a mi tu que iré para mas agito No que mi padre me mierda a dormir Arrego ya Vamos FaceTime Vamos A ver, devuena, devuena Me pase, me pase Bueno Ya, ya, ya Ya, ya Pex, 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 pex Pinch, pex, pex A ver Ahí me delante O ya, ahí está ¡Ostó! ¡Ajá! ¡Qué cerquita! Esta es la impresión de la parte que me cuesta Lo demás es fácil, pero esta parte cuesta Para el más bueno, no es cosa de carayos ¡Gala, subí, mierda! A ver si puedo cerrarlo, puede estar ciego Queda triste y muy chulito, ¿verdad? Ahí está Ahí está Quiero darle más tranquilo ¡Ahí! 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 ¡Sí! ¡Ahí! ¡Ahí está! 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 ¡Ahí Nubes en forma de ingles, de miembro, de hino de dos negros, de la puta madre, o de toretes de machingu. Aaaaaahhhhhh. No vamos a sentirse, y pues en la mente, muchas veces más. Ata... OK... OK... Hey, no, 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 no... Ah, OK... Ah, ya... Ah... Ah ha... Jejeje Vaya Vaya Bueno, que no aparecerá alguiencito Qué raro No olvidé de saltar, me olvidé de rayo Ya pude más Ay, ¿por qué salté rápido? Muy bien Ahí, mierda 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 Pero lo había saltado esta vez Ahí está, hago trampa Me voy tranquilo Mierda ¿Ves? Hala, hala Más Si hice ya tanto tributo, aunque no pase este reto, ya me merece un tributo por toda la gente que ayude Estoy como más de 25 intros a la vez Y nadie me toma en cuenta Más Más que yo sepa Ya hice un reto a ti Que 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 Tanto Tanto Más 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 Tanto 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 Tengo que palmar Mierda estrellita Estrellita reputa La que te de mi pario Guarda y tro la que te... No voy a hablar Para jugar esto debo estar tan malo Perfecto, a ver Si, sin hablar esto puedo jugar tranquilo Ay, llego, bien, bien Para matar Jaja, a ti, a mi me siento de Nintendo Ah, que capo Uy, que capo Ay, ay, no Ay, no Ay, no Ay, no No, 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 no No Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay Ay Vamos a hacer algo, voy a ir al otro que ya estaba jugando, o que tenia dos juegos ya se acuerdan, bien, este, que es el que acabo de caer como el mejor pelotillo del mundo, y luego esta el otro, esta es la parte que mas odio, no, y con los critic, la puta madre, critic, critic, odio los critic, va de nuevo Sorry, monster, careen de nuevo por la vida It was not by my hands that I am once again given flesh I was called here by humans who wished to pay me tribute Tribute? You steal men's souls and make them your slaves La vida es la misma que se puede decir de todas las religiones. Tu palabras son tan limpias como tu soul. Mankind no necesita un savior como tú. ¿Qué es un hombre? ¡Fuckiname! ¿Qué? Voluntad. ¡Suscríbete al monstruo! ¡No te perteneces en esta forma! No sé cómo se mete aquí. ¡Mierda! ¡Anda, qué hora de gustar! ¡No te lo mando! ¡No te lo mando! ¡Mierda! ¡No te lo mando! ¡Mierda! ¡Ah, no te lo mando! ¡Ah, mierda! ¡No me pucato! ¡No te lo mando! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Que mierda! No, vamos a hacerlo bien. No quiero que me toquen estas fuerzas perseguidoras. De manera, un dos buena perseguidora de una. ¡Que hijo de c**o! ¿Estamos buenas? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¡No, estas monstruo! ¿Estamos listos? Tengo estado listos. Oiga, pica la cabeza Bien, 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 vale, corta Pica la cabeza No importa, yo sé que devolveré a la cabeza siempre Acá y acá A ver, a ver Bien, 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 ahora sí ¡Ay, qué hijo de puto! Empieza a llegar a una fase Si yo llego a ganarle... No sé, no importa si está ni jugando este, es que se pase el juego No quiero, no quiero... Ay, yo lo estoy esperando, no quiero... Ay, el muro... Ay, el muro... ¡Suscríbete! ¡Eso, último intento! ¡No, no resta de tarde! ¡Están aquí bien, la puta madre! ¡Ahí! ¡Ay! ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¡Ah! ¡Así, mierda! Me costó 6 años este juego Ese quedelo me va a pagar mi cara Me costó 6 años de mi vida Quiero que me lo recuerde No importa Y bajar Que fue el caso No 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 No